El gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, realizó la primera audiencia pública en el Palacio de Gobierno, en donde por primera vez se contó además con la presencia de la presidenta del Consejo Consultivo del Sistema para el Desarrollo de la Familia DIF, Ivette Morán de Murat. En la explanada se instalaron las mesas de atención por parte de las distintas secretarías del estado, así como de todas las delegaciones federales y sus titulares. Primero, este es un ejercicio en el marco democrático de escuchar a nuestra gente, estamos aquí para escuchar, este es un gobierno de puertas abiertas, lo hemos hecho patente desde el día primero de mi gobierno y así hemos trabajado. Las audiencias públicas se dan todos los días, no es un día especial, el gobernador trabaja y sirve a la gente diariamente y esa es la obligación de todos los servidores públicos de mi gobierno, el que no lo haga está incumpliendo con la obligación básica de cualquier gobierno. Antes de iniciar la audiencia, el gobernador y su esposa, la señora Ivette, realizaron un pequeño recorrido fuera del Palacio de Gobierno para saludar a la gente que permanecía formada para acceder a la audiencia, girando instrucciones a su personal para que toda mujer que llegara con sus hijos en brazos, no tuviera que esperar y la dejaran pasar inmediatamente, así como a personas con discapacidad. Me entusiasma mucho poder tener un día especial para que la gente se programe y también pueda venir a informar y a exigir, por supuesto, el cumplimiento de una serie de demandas que pues tiene la ciudadanía en general y por eso hacemos estas audiencias, no solamente aquí en el Palacio, que esta es la casa de todos los oaxaqueños, sino también afuera tenemos diferentes unidades móviles en el tema de salud, en el tema de sus datos de identidad o requerimientos civiles, en la parte de capacitaciones o de apoyos a diferentes programas de tipo social o económico que ofrece tanto el Estado como la Federación, también nos acompañan todas las delegaciones federales del Gobierno Federal. En pocas palabras, estamos haciendo equipo. El gobernador indicó que las audiencias no serán de un solo día y se realizarán en todas las regiones del Estado. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.